Se encontró preguntando cómo están en casita, cómo han estado en cualquier momento que se enferman. Vení. 16.000 vecinos en 3 UV que vamos a visitar. Estamos con 80 brigadas médicas desplegando aproximadamente 300 personas por brigada para poder llegar a cada vecino y a cada rincón de este distrito municipal. Con todas las medidas de bioseguridad, con toda la información adecuada, con medicamentos para quien nos requiere y con asistencia médica. 2.100.000 habitantes visitados por el municipio de Santa Cruz de la Sierra, diagnosticados, medicados y protegidos a través de una bolsa solidaria. Es un trabajo realmente fuerte del municipio de Santa Cruz de la Sierra. La arquitecta dijo no descansen, vamos, busquemos el coronavirus. Lo hemos encontrado el coronavirus. Está en las personas, el 80% son asintomáticos. Los descubrimos, los asintomáticos, los posibles contagios, los contactos. Y el 85% de los contagiados de este departamento ya están recuperados. Sí, sobre todo ya tenía problemas cálculos.